generar una escritura en movimiento desde la propia praxis, ¿no? Es casi como una escritura a tiempo real, escritura en movimiento, que genera el hecho de poder leer, ¿no? Desde esta experiencia que ella nos transmite, es también un acto transformativo en el aprender. Entonces, decirte esto porque nos pasa, esto cuando nos acercamos a tus textos. Quería decir eso porque me da placer decirlo y tenerla acá para decírselo. Ella va a trabajar en su conferencia el siguiente tema, tramas antipatriarcales por lo común, ritmos, escalas y horizontes. Y le paso la posta a Daniela Osorio, docente del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, para que la presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muy contenta, muy contenta de estar acá y de estar compartiendo y el honor de presentar y conocer, presentar, conocer a Raquel y también agradecida del cuidado colectivo que hay por acá. Yo voy a presentar a Raquel como a ella le gusta que la presenten y como nos compartió que le gustaba que la presentáramos. Y también voy a invitarnos a escucharla y a compartir este momento para después intentar romper lo que a veces se generan en estas conferencias, por el propio espacio que tenemos para que después nos animemos a compartir con ella y a encontrarnos y a intercambiar con ella. Raquel Gutiérrez es una luchadora social mexicana que ha participado en distintas experiencias de rebelión y levantamiento indígena, popular y feminista en América Latina. Profesora investigadora en el posgrado de Sociología de la Universidad Autónoma de Puebla durante 12 años. Actualmente pone su energía en el semanario digital Ojalá MX que recoge y enlaza en otro formato voces diversas que dan cuenta de las capacidades comunitarias en las luchas de defensa territorial a lo largo del continente, así como los aportes feministas y de las mujeres que revitalizan una filosofía política adecuada para el contexto actual. Es doctora en Sociología por la Universidad de Puebla y maestra en Filosofía por la UNAM. Entre sus publicaciones están tres volúmenes de Movimiento Indígena en América Latina, Resistencia y Transformación Social, publicadas en México y en La Paz, Bolivia, Los Ritmos del Pachacuti, Levantamiento y Movilización en Bolivia, publicados en 2009, y Horizontes Comunitario Populares, Producción de lo Común, Más Allá de las Políticas Estadocéntricas, publicadas en 2017. Sus contribuciones a los debates feministas renovados se encuentran en Constelación Feminista, compilado por Verónica Gao en 2019, y Cartas a mis hermanas más jóvenes, unidos en el 2004 y 2021. Les invito, nos invito a escucharla y a compartir con ella y después a intercambiar. Gracias Raquel. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias. Verás, qué bonito evento, qué bonito evento, qué nutrido, qué bien pensado, qué sereno, qué bien. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado. Y de veras, a ti, al comité organizador en general y a todos los que se ven, esos verdes que se ven por ahí, que todo el tiempo hacen cosas, todo el tiempo están pendientes. Muchas gracias. Y me llama la atención y me da muchísimo gusto que esta cuestión de la psicología comunitaria, del pensamiento acerca de la vida común, pues esté volviéndose algo interesante, algo que convoca, algo que hace llegar a las personas aquí ahora a Montevideo. Pero bueno, también un poco lo que contaron esta mañana es muy interesante. Yo eso no lo conocía, que había una red que se ha sostenido en el tiempo y que ha estado estableciendo y convocando a pensar este tipo de cosas. Entonces, yo me siento de veras muy honrada por la invitación. Entonces, me voy a tomar media hora, sí, media hora, para que tengamos una media hora, porque ya se hizo un poco tarde, para ojalá se pueda propiciar una conversación, que es mucho de lo que se hablaba esta mañana. Y pues son unas cuatro o cinco ideas. Antes de saber en realidad cómo estaba el programa y sobre todo cómo estaba la mesa de la mañana, con la cual me gustaría continuar en diálogo con la mesa de la mañana, yo había pensado que sí quería empezar planteando qué clase de tiempo estamos viviendo como pregunta y plantear que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo oscuro, un tiempo, le decimos bien elegante, de juxtaposición múltiple de crisis a diferentes escalas y de diferentes formas. Crisis ecológica, crisis económica, crisis política, crisis laboral en muchos lados, crisis de violencia en muchos países, etcétera. Una superposición desacomodada de crisis que complican muchísimo la vida cotidiana, que la presionan para que tenga que ser sostenida en condiciones cada vez más incómodas, cada vez a veces más indignas, que aceleran los ritmos de trabajo, que exigen más energía vital de cada una de las personas que enlazadas van sosteniendo la vida, tanto en todo lo que tiene que ver con su vida material, tanto en su vida laboral como en el sostenimiento, digamos, cotidiano, bueno, del conjunto de actividades que han de sostenerse, del conjunto de haceres que han de cubrirse. Y bueno, encima tenemos este ambiente de militarización, este ambiente de, en algunos lugares, guerra desatada de manera muy brutal, de este genocidio en Medio Oriente, pero al mismo tiempo de esta cosa abrumadora de una especie de criminalidad que se vuelve Estado, o unas instituciones públicas que se organizan con los criminales para establecer controles territoriales terriblemente violentos, como en Ecuador, como en algunas partes de Colombia, como en México, etc. Entonces, es un momento duro, es un momento, es un momento duro. Por otro lado, quería plantear una reflexión, no solo de corte, digamos, coyuntural, sino quería convocar a las personas más mayores, y bueno, y contar quizá a las personas más jóvenes, elementos de una especie de balance temporal de un arco de unos, ¿qué?, 25, 30 años. ¿Y por qué eso? Porque yo siento que si cortamos las cosas a partir de la pandemia para acá, nos tiramos del balcón, así directo. O sea, está muy amarga la cosa. Entonces, abrir el arco temporal para tratar de construir una explicación y más o menos elaborar ciertos hilos de lo que ha ido ocurriendo, a mí me parece que es un ejercicio fértil que ayuda a organizar pues los conocimientos múltiples que tenemos, tanto los conocimientos más ordenados, más teóricos, más académicos, como las vivencias que tenemos inscritas en el cuerpo y a través de las cuales nos hemos ido moviendo y hemos ido tomando las decisiones que hayamos tomado a lo largo de nuestras vidas. Claro, los que tienen 35, decirles un arco temporal de 30 años, pues es como, ¿qué onda?, ¿qué onda? Pero aquí también lo vemos maduritos, o sea, que sí podemos empezar a hacer ese ejercicio y que es muy útil, creo yo, poder hacer este tipo de balances, ¿no? Bueno, entonces, un arco temporal largo, un asumir que hay un momento duro de crisis juxtapuestas y una clave de interpretación que quiero poner a discusión. La clave de interpretación que a mí me parece que es útil, es una clave que la discutimos hace bastantes años, pero la hemos ido refinando con ciertos compañeros, bueno, de bastantes países en América Latina, pero que nos habíamos reunido entonces en Bolivia, llega a plantear, está en crisis un modo de expropiación de la fuerza colectiva cultivada cotidianamente en innumerables y heterogéneas prácticas de producción de lo común. Parece trabalenguas, ahí va, ahí va de vuelta. Pero es que quiero decirlo con precisión, por eso eso lo leo. Pensar que está en crisis un modo de expropiación de la fuerza colectiva. ¿Y para qué sirve eso? Para ligar, para no tener ese terrible problema de separar de desilvanar lo individual y lo colectivo, lo personal y lo político, lo objetivo y lo subjetivo, el yo y el nosotros. En fin, y es un intento, no es que ahí esté la solución, para nada, pero eso trata de hacer. Trata de tocar la fuerza propia y mantener la atención en la capacidad común, en la capacidad de enlace, en la capacidad de compartir objetivos, en la capacidad, y sobre esto voy a ir después, de coordinar trabajo, trabajo concreto, y después en los modos en los que todo eso se expropia y en que es un momento de crisis de eso. Entonces es una crisis múltiple de eso expropiado. Por eso se vive también como una crisis propia. No sé si me siguen, ¿no? Pero entonces ir siguiendo este juego, este dispositivo, ir entendiendo los términos de este mecanismo, a mí me parece muy útil. Y aquí empiezo a plantear un poco los hilos de lo patriarcal, más bien de las luchas antipatriarcales, de los contenidos antipatriarcales que han sido puestos en el tapete de discusión a nivel público en los últimos, ¿qué les gusta? Diez, doce años, ya con una fuerza bárbara, ¿no? Estos momentos de renovación de las luchas feministas, de las luchas de las mujeres que han impugnado pilares del orden social de maneras muy, igual, muy heterogéneas, muy diversas, no sólo en el terreno de la ampliación y de la consolidación de derechos, aunque también, pero no sólo, ojo, y este no sólo, hay que ponerlo grande, ¿no? No sólo. Y hay que insistir en eso porque yo creo que ha sido un desborde radical a lo largo de los últimos diez años, un desborde de lo que fue el feminismo de la igualdad, el feminismo de los derechos, y no en términos contrapuestos, sino como desborde, como ansiedad de ampliación, como ansiedad de consolidación de esto más allá de algún tipo de regulación. Bueno, entonces lo antipatriarcal, el mecanismo de expropiación, que, a ver, a ver, a ver, orgánízate, ¿no? Ya yo creo que están pensando, ¿no? Que esta señora, ¿para dónde va? A ver, ahí voy. La clave que a mí me gusta mucho de que han puesto en el tapete las luchas de las mujeres ahora que aparecieron habilitando como fuerza su dimensión antipatriarcal, es que han puesto insistentemente una crítica a los mecanismos de expropiación, a los mecanismos de desconocimiento de la autoridad y de la decisión y a, obviamente, los mecanismos de la explotación. Cuando empezamos a decir, una vez más, no éramos las primeras, tampoco seremos las últimas, pero empezamos a decir eso que llaman amor es trabajo no pagado, estábamos hablando de un dispositivo de expropiación brutal que se llama matrimonio. O sea, y entonces se pone en crisis un dispositivo de expropiación de nuestra propia fuerza, pues que se sacude, que se descompone, que se llena de conflictos, que se, a veces, se colapsa, pero que es muy saludable poderlo pensar así, porque si no, la experiencia, la experiencia vivida de poner en crisis un mecanismo de expropiación de la fuerza va a ser amarga. y cuando uno puede entenderlo, más o menos, la amargura chance esté, pero hay como mecanismos de disipación, hay mecanismos o se abren posibilidades de reorganización de la experiencia para elaborar y para buscar caminos. ¿Sí me siguen más o menos? Bueno, cuando yo hablo que, a mi juicio, las luchas antipatriarcales han puesto, esta, le llamamos nosotras, amalgama de dominación a la vista. ¿Te acuerdas, Noe? Ese artículo lo escribimos hace mucho. Esta amalgama de dominación que tiene que ver con expropiación de la fuerza, sobre todo, de las mujeres y tratar de estudiar las relaciones de género bajo muchos cánones, pero no olvidar de los asuntos de la expropiación de la energía vital. Una segunda cosa, el hilo con la, y cómo se han ido tejiendo estas luchas feministas por derechos contra las violencias, con las otras violencias de contenido mucho más territorial, de despojos, de despojos múltiples en muchos lugares en este continente y se han ido hibridando con mujeres indígenas de ninguna manera de modo fácil, lleno de tensiones, pero más o menos sintonizándose, más o menos logrando y se han ido a armar resonancias, a armar a veces vínculos más sostenidos, a veces no resonancias, pero sí sintonías. Me gusta un poco pensarlo a mí así, ¿no? Como esta cuestión de vamos a vibrar en el mismo tono, ¿no? Entonces, la clave anticolonial también se ha renovado y es una clave muy importante en este continente, ¿no? Y por clave anticolonial es justamente lo que mencioné hace un rato que creo que no quedó muy claro, que es, para mí, lo mero principal es pelear por el no desconocimiento de la autoridad política de las comunidades, de los pueblos y de las mujeres. Sigo mucho en esto a Silvia Rivera, no tanto a las otras escuelas de coloniales o descoloniales, etcétera, sino a esta escuela más anticolonial de Silvia Rivera que plantea que la colonización es ante todo el monopolio de nombrar y normar. Y bueno, si es el monopolio de nombrar y normar, el de dar nombre a las cosas con cabeza propia y el establecer reglas y producir reglas que vamos a cumplir o darnos leyes propias, darnos leyes propias en el sentido de regular nuestra convivencia, es una acción anticolonial muy importante. Y eso, saberlo ver, digamos, eso, saberlo ver, saberlo entender. Finalmente, esta dominación patriarcal fundada en la expropiación sistemática del trabajo de las mujeres que se tejió 500 años atrás con esta negación de la autoridad política de los pueblos y que fue estableciendo formas de control territorial cada vez más brutales hasta llegar a los despojos actuales donde se establecen estos territorios simplemente para cultivos de mercancías que van a ser exportadas y que van a generar estos desastres que tenemos, pues se han injertado y se han hibridado y han sido el sostén del dominio del capital sobre la trama de la vida a lo largo de estos montón de siglos, de estos varios siglos. Y se ha establecido entonces una forma de gestión de la interdependencia del tejido de la vida que es altamente desfavorable. Seguimos en esto un poco a Donna Haraway y a ciertas ecofeministas que hablan de que es necrótico, o sea, que va gangrenando la trama de la vida, que la va dificultando, que le va impidiendo sus capacidades de regeneración, etcétera. Bueno, entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a que la clave propuesta es tratar de leer la situación en un arco temporal grande a partir de entender cómo está en crisis un mecanismo de expropiación de nuestra propia fuerza. Y entonces, también allí un poquito empieza a vislumbrarse quizá una posibilidad de salida. Bueno, ¿cómo se nos expropia la fuerza? ¿Dónde ponemos tapones? ¿Cómo seguimos cultivando la fuerza colectiva? Etcétera, ¿no? Creo yo, ¿no? Y es, por supuesto, como dice esta compañera italiana, ¿no? Que es muy interesante, Alessandra Chiricosta, que es esta filósofa, que habla de otro género de fuerza. Porque no hay que pensar la fuerza como un asunto simétrico con lo que consideramos fuerza en el paradigma mecánico, digamos, newtoniano de capacidad de colisión. O sea, fuerza igual a masa por aceleración es colisión, o sea, esa mecánica clásica, ¿no? Y bueno, otro género de fuerza, poder pensar, ¿cómo podemos pensar ese otro género de fuerza? ¿Dónde lo vemos aparecer? ¿Cómo lo conceptualizamos? Ahí hay todo un trabajo grande, creo que yo, por hacer. Bueno, nosotros en Puebla hemos seguido un camino de investigación que se basa en tomar las luchas como productoras de conocimiento social por excelencia. De conocimiento social por excelencia, pero, ¿cuál conocimiento? Sobre la transformación de las relaciones sociales. Es en las luchas donde eso se pone en juego. Y si las teorías van a servir, van a servir porque nutren lo que se va haciendo en las luchas. Porque si no, una serie de teorías prescriptivas, pues la pura verdad no van a servir tanto. Nosotras vamos tratando de establecer ese ir siguiendo las luchas y ir viendo qué aprendemos de las luchas. Y en ese trabajo que es largo ya, hemos aprendido bastantes cosas acerca de pues lo que nosotras le decimos la producción de lo común. Y, de hecho, nuestra área de investigación se llama entramados comunitarios. Hay formas de lo político, pero entramados comunitarios tiene que ver con no cerrar conceptualmente la idea de comunidad porque es muy problemático. Es muy problemático. Un entramado comunitario es así la definición que nosotros tenemos armada, ¿no? Es un término de lenguaje para aludir a una diversidad amplísima de formas de enlace, asociación, compartencia, capacidad colaborativa en muy distintos ámbitos que está abierta y sobre todo que se produce sobre la base de la actividad cotidiana que se coordina, se gestiona. Eso produce casi siempre riqueza material de algún tipo. A veces riqueza material en el sentido cósico, a veces no, a veces riqueza que nos cuesta más trabajo decirle material porque el bienestar puede ser considerado una riqueza, digamos, ¿no? Etcétera. Pero que se usufructúa de un determinado modo también sobre una base de acuerdo que ha de ser producido y no queda exento de tensión. O sea, los conflictos están de apeso, pero se pueden dar un poco así, ¿no? Entonces, nosotros entendemos la producción de lo común como específicas relaciones sociales creativas, productivas y políticas capaces de establecer y son tres elementos que le ponemos, capaces de establecer sentidos de inclusión de producir decisiones políticas y de organizar flujos de trabajo concreto. ¿Cómo producen sentidos de inclusión que es el gran problema de la comunidad cuando la pensamos cerrada, como algo cerrado? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo hacemos esto de poder pensar una cosa que no está cerrada pero no está plenamente abierta? porque no cualquiera está en una trama comunitaria. ¿Cómo planteamos esta cuestión de lo poroso, de lo etcétera, de lo que también regula, en fin? A partir del trabajo, del trabajo coordinado, de los flujos del trabajo concreto. Yo quisiera poner un poquito como ejemplo, me encantó como lo contaron hoy en la mañana, como este evento, las compañeras, sobre todo las compañeras, porque aunque en la mesa inicial estaban los señoros que toca que salgan en la foto, se ve que eran las señoras y los hombres jóvenes las que estaban así sosteniendo tremendamente. Y dice en el programa, porque cuando uno ve el comité organizador, un montón de compañeras, lo han producido como un común y lo han producido como un común y una y otra vez lo decían, bueno, no lo decían así, lo digo yo, así, pero ellas lo que decían era, como no quisimos contratar una empresa, es decir, como no quisimos organizar esta cosa bajo un canon mercantil clásico, pues tuvimos que trabajar un montón. Pues sí, y eso es producir común, es decir, para nosotros el centro de la producción de lo común es la capacidad del trabajo coordinado, que puede ser estable en el tiempo, como cuidar 500 años un bosque en la parte occidental de Guatemala, o puede ser trabajar seis meses durísimo para producir un congreso, o producir lo que te da a la gana, no sé si me explico, es tocar esa capacidad creativa del enlace fundada en la coordinación de flujos de trabajo concreto donde se discute lo que se hace, se gestiona, se produce decisión política, y se venía en la mañana también un poquito esta vieja discusión acerca de lo horizontal y lo vertical y ese siempre es otro problema en la cuestión de lo común, etcétera, ¿no? Yo siempre allí pienso en qué dirección se están moviendo las cosas, me parece una pregunta más útil que hacer una foto fija, es decir, se está produciendo un movimiento hacia la horizontalización, se está alentando la participación, o al revés, se está concentrando y se está excluyendo, ¿qué anda pasando en la dinámica de producción de común? Y a veces hay momentos en los que se puede concentrar, pero si no se concentra, se concentra, se concentra, sino que después otra vez como que se desconcentra, como que se horizontaliza, bueno, eso te va a hablar de la salud de la trama, digamos, de la salud, de la forma en la que está ocurriendo la cosa, ¿no? Entonces, el sentido de inclusión se produce a partir del trabajo, del trabajo concreto orientado a fines que son comúnmente decididos. Para mí, eso es central. Y yo a veces por eso siento que hay una moda ahora, ¿no? O sea, ya que se cayeron como que otros paradigmas, etcétera, hay una especie de búsqueda muy grande en relación a encontrar salidas, a encontrar, pues, palabras, argumentos, horizontes que puedan tener, brindar esperanzas, ¿no? Y siento que hay como un, una fuga hacia lo común, pues, y unos que está bueno que vengan y unos que no, la pura verdad, y unos que no, que yo siento más bien como que son unos disfrazados, ¿no? O sea, que en realidad, este, como les falló otra cosa, otra cosa, ahora, ahora mejor vienen a aparecer por acá. ¿Cómo los distinguimos? Pues, ahí ya no lo sé. Pero, 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 ¿dónde ponemos el énfasis? Y ponemos o no el énfasis en esta capacidad creativa y en esta capacidad de enlace de trabajo coordinado, en este cultivo de práctica colaborativa, en esta capacidad de producir decisión, etcétera. O no ponemos a la cosa en eso. Porque, bueno, desde Orström sabemos, ¿no? Como se decía que si lo común eran cosas, ¿no? Entonces, había cosas que tenían calidad de común. Y eso era, pues, no, al menos para nosotros eso no es cierto. Y Silvia Federici y George Caffensis lo han peleado un montón, ¿no? O sea, lo común no son las cosas. Lo común es una relación social, un modo de relacionarse con las cosas, un modo de gestionar, un modo de apropiarse, etcétera. Pero lo común tampoco es, creo yo, cualquier reunión efímera, más o menos compartida. Lo común para existir necesita cierta estabilidad en el tiempo. Aunque lo común puede tener, y eso yo sí creo, sobre todo en la ciudad, existencia intermitente, existencia intermitente. Y por eso no es tan simétrico con otros ejercicios de producción de común como los de los pueblos indígenas. Y a veces cuesta mucho trabajo con hablar con los pueblos indígenas y decirles, es que acá estamos haciendo común y te dicen, ¿cuál? Y cuesta trabajo, cuesta trabajo defender también la creación propia en esa relación. Pero bueno, tenemos una serie de claves para ya ir pudiendo concluir. Si lo común es esta capacidad de cultivar un sentido de inclusión fundado en el trabajo, donde además se cultivan estas capacidades de gestión y esta capacidad de producir decisión política, y hablo a fuerza de puro de capacidad, porque lo común para mí y la producción de lo común es una capacidad y tal, es un modo de darle forma a la energía propia con otras, con otros, con otros. Lo comunitario entonces no es necesariamente indígena, aunque hay mucho que aprender de lo comunitario cuidado, conservado por los pueblos indígenas de este continente. Pero al mismo tiempo hay que ver la contrapositiva de esa. Lo indígena no es necesariamente comunal y no hay que irse con las fintas, es decir, lo indígena puede ser terriblemente liberal y terriblemente capitalista. Es complicado ahí, porque si no, no sabemos qué estamos viendo. Lo comunitario, ya lo había mencionado, es una relación social y por tanto se practica y se cultiva. y la tercera clave que las jalamos de lo que hemos visto pasar en los últimos 10 o 12 años, las luchas renovadas de las mujeres en defensa de la vida, las luchas feministas contra todas las violencias, han amplificado un contenido antipatriarcal en la producción de común. Un primer elemento de esto fue la ola prepandémica de lo que nosotros le llamábamos crisis de las organizaciones mixtas. No sé si tienen sus ejemplos, bueno, si no, les puedo contar 30 mil. Crisis de las organizaciones mixtas y que era una crisis de las organizaciones mixtas en su dimensión patriarcal. Fue un momento de gran disposición a separarse por el lado de las mujeres que no es asumir posiciones separatistas o algunas sí, otras no, pero sí era a darse el lugar para estar juntas y para poder hacer las propias cosas que querían ensayar sus formas entre mujeres y con otros cuerpos feminizados. Esto significó un momento de fuerte desplazamiento de la centralidad de los varones que, bueno, yo no soy psicóloga, seguramente ustedes tienen muchísima más información que yo, pero se ha vivido de una manera muy difícil por todos, por ellos y por nosotras y por ellas y por, en fin. Pero esta dimensión antipatriarcal, esta crisis de las organizaciones mixtas que puso en entredicho el lugar del monopolio de la voz por parte de varones maduros, la organización de jerarquías muy escogidas de arriba para abajo al uso y costumbre de la iglesia católica y luego de la realeza porque así es, ¿no? O sea, en fin, eso se ha puesto en crisis y eso está bueno, y eso está bueno. Ahora, quedaron desacomodadas las cosas y se nos vino la pandemia y la pandemia significó un momento de encierro familiarista feroz que volvió a detener un avance en esta desestabilización profunda de esta dinámica antipatriarcal. No que hayan parado las luchas de las mujeres ni mucho menos, pero que contenidos muy filosos que estaban puestos en juego sí se vieron trastocados durante esos dos años que eran de miedo y encierro y de gran dificultad en el terreno económico, en el terreno de la salud, en el terreno de la dinámica cotidiana, en fin. Bueno, al impugnar las dimensiones patriarcales insertas en la dinámica llamada mixta, no, es que yo lo pienso todo desde el movimiento, ¿no? Entonces, se decía siempre en organización específica de mujeres hubo organización mixta, como si las mujeres fueran sector y en eso las mujeres se presentan como un pedazo de humanidad entera, íntegra, que tiene su planteamiento y que va a desbordar aquello que está construido, ¿no? Esta es una discusión más amplia que no me voy a meter a ella para poderme centrar, pero a mí me da la impresión que al alentar estas dinámicas antipatriarcales tan duras, tan radicales, que sobre todo las mujeres más jóvenes han empezado a poner que no se callan, que tienen palabra para todo, que lo pueden decir, etcétera. Empezaron a abrir caminos para una nueva forma de socialidad que todavía no está estabilizada y que no hay que tenerle miedo, no hay que echarlos para atrás, compas, empujen, o sea, y luego capaz las más viejitas nos vamos a asustar, pero ustedes son la fuerza, ustedes son la fuerza realmente. Hay hilos ahí de reorganización de la socialidad que a mí me parece que son importantes. Entonces, estos tramas por lo común, sobre todo en las ciudades, a mí me da la impresión que han crecido mucho a partir de formatos asociativos de mujeres de todas clases que al mismo tiempo han conectado diversidades de una manera bastante novedosa, bastante interesante y que se centran en la garantía de la reproducción de la vida y decir garantía de la reproducción de la vida amplía otra vez el marco de los derechos en el que había quedado cierta idea feminista. Es defender el agua, es defender las semillas, es defender los bosques, es defender la no gentrificación en la ciudad, es, en fin, es un montón de luchas, ciertamente muchas de defensa pero muchas de creación también y es hacerlo buscando impugnar muy sistemáticamente con errores y con bailando tango un pasito para adelante y tres para atrás porque no está con planta punta como si fuera desfile, no, no, es así dificilón, buscando horadar el conjunto de jerarquías que nos atraviesan buscando erosionarlas, buscando tendencialmente diluirlas y no para ir a producir una especie de caldo homogéneo sino para realmente lograr una especie de equilibrio en las diferencias que estamos lejos de tener pero que como quiera ahí va, ahí va y se ha abierto esa veta erosionan las jerarquías internas a veces erosionan las jerarquías externas establecen y promueven el reconocimiento de la autoridad de las mujeres de la autoridad en sus dos sentidos de la autoridad como capacidad de organizar pero también de autoría de la pertinencia de sus teorías de la pertinencia de sus palabras y de otros cuerpos feminizados entonces ya nomás regresó con un modo de expropiación de nuestra fuerza ¿se acuerdan? bueno si está en crisis un modo de expropiación de nuestra fuerza pero al mismo tiempo nuestra fuerza ha fluido durante los últimos años por estos lugares bueno pues que pasa el arco temporal que yo les proponía me parece que es pertinente para pensar de veras de veras los gobiernos de izquierda nos han quedado a deber nos han quedado a deber nos tenemos que salir de la pinza que establece la pugna izquierda derecha como central y no porque porque la derecha no sea peor claro que es peor y derecha es tipo Bolsonaro y derecha es tipo Calderón como tuvimos nosotros en México o el loco del vecino es una barbaridad o sea no agárrenlo por favor pero también ¿cómo vamos a ser condescendientes con el jovencito Boric? síntesis de ese estallido social tan poderoso en Chile en el año 19 ¿cómo vamos a ser condescendientes con las barbaridades que está haciendo con los pactos que está haciendo con la policía con la gendarmería más horrible del continente bueno junto a algunas otras bueno gendarmería es gendarmería pero la chilena es la chilena ¿no? este ¿cómo vamos a ser condescendientes con la ambición de Evo Morales de volver a reelegirse? ay mamá o sea no ¿cómo? ¿cómo? entonces esta idea de que grandes luchas en defensa de recursos y bienes materiales fundamentales podían ir empujando y manteniendo a raya la ofensiva neoliberal que después empujó a que todo quedara consagrado en el Estado ese mecanismo a mí me parece que es el que está en crisis y no se trata de volver a ir a la discusión de hace 30 años porque México empezó hace 30 años decía autonomía o estatismo no, 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 no sino de tomar en serio de poner como problema en serio como pensamos una política no estadocéntrica que tenga capacidad de intervención en los asuntos públicos pero que funde su capacidad en tramas comunitarias que día a día defiendan y cultiven la vida desde lo más sencillo desde lo más sencillo desde lo que se hace como garantía mínima de sustento pero también de lo que se hace como organización y disfrute de una vida digna de ser vivida muchísimas gracias bueno como había dicho al principio la invitación ahora es a compartir desde las resonancias las sintonías dijiste hoy preguntas comentarios y también rescatando quiero decir algo en relación a esto de los trabajos esta capacidad creativa de hacer en común esto de que el propio congreso se construye desde esa fuerza común y como la clave de lo reproductivo tiene una centralidad escucho muchas toses como la mía en este auditorio quiero recordar que hay un té jengibre miel y limón que es un es un buen elemento y la capacidad creativa de cuidarnos que tenemos que por lo menos yo sentí estos días este también tiene mucha potencia y un aprendizaje ahí de esas tramas que súper importante invitarnos eso a intentar romper la barrera que generan estas mesas y a hablar desde distintos lugares eso desde resonancias agradecimientos comentarios preguntas adelante hola a todas ya soy una de esas grandes enfermas pero que estoy aquí intentándolo bueno muchísimas gracias inspiradorcísimo bonito suave interesantísimo también y lo que te quería preguntar o sea como asumiendo tu invitación del arco temporal es en relación bueno estoy un poco obsesionada con el tema de las luchas identitarias y las políticas identitarias ¿no? como las porque además también son la base de las políticas públicas y muchas veces la base también de nuestro quehacer dentro del campo de la psicología de la intervención social porque digamos los programas están basados en definir a un sujeto problemático que casi siempre tiene que ver con una categoría que también por otra parte se ganó por decir así por la lucha en relación con los derechos también en algunos casos ¿no? o sea como toda esa rueda la rueda del siglo XX ¿no? las luchas identitarias y cuya inclusión es precisamente pertenecer a la categoría que es lo que realmente está siendo problemático porque ain't I a woman ¿no? no soy yo una mujer etcétera etcétera qué significa ser mujer o sea nos ha generado muchos beneficios por decirlo así muchos derechos pero también bastante problemáticas precisamente por la inclusión por lo que define la inclusión ¿no? y entonces tú vienes y nos dicen no la inclusión en realidad se define por el trabajo que es claro mucho más interesante ¿no? pero también yo lo que veo es por otra parte dice bueno y esto se ha creado dentro de los feminismos ¿no? o sea simplemente como un poco no es ni una crítica ni una pregunta sino como decir bueno ¿cómo podemos pensar que una cosa que viene de un lugar o sea yo veo que son como cosas muy distintas aunque tú como lo cuentas y esa manera de contar lo cuentas como si estuviera muy entramado entonces uno como que bueno sí pero después dice ah pero ya va el principio de inclusión es totalmente distinto el que estás planteando como parte de lo común y lo comunitario y las tramas comunitarias que el que viene de los feminismos digamos más tradicionales entonces bueno un poco eso comentar esa tensión porque incluso el propio concepto de interseccionalidad que está tan de moda a veces está como muy relacionado con esas categorías identitarias entonces mujer, negra, lesbiana etcétera etcétera que está como repitiendo las mismas formas de inclusión de exclusión que las políticas identitarias originales que es la que queremos criticar desde aquí desde los comunes eso gracias recordar que hay una hay traducción simultánea entonces tenemos que hacer divagar ¿quién más se anima? allá hay una mano levantada en el fondo va a ser bien como ve mira que lento como ve en ese entramado el rol de los hombres ¿alguna otra pregunta? pregunta comentario hola Raquel buena buena tarde con respecto a la a la crisis ¿no? a la crisis ecológica civilizatoria de la que se habló en la mañana que tú retomaste ahora me gustaría preguntarte o saber cuál es tu reflexión con respecto a qué tan entintada puede estar esa qué tan manchada puede estar esa reflexión sobre la crisis de del apocalipsis yanqui qué tan yanqui es esa creación y qué tan apocalíptica la estamos viviendo y qué otras posibilidades tenemos quizás desde desde lo andino desde los tiempos del Pachacuti desde otras narrativas que nos permitan dialogar con la crisis desde otros lugares lugares que sean más circulares que sean más interdependientes que no apunten necesariamente al fin sino que que apunten a la reinvención a la imaginación de otros futuros posibles o al recordatorio de otros futuros posibles eso dije todo muy rápido perdón alguna otra pregunta comentario y pasamos a Raquel hacemos un ida y vuelta de preguntas comentarios te parece hola buenas este no mi pregunta era por el tema de alza la mano donde estás allá estás ahí va chapulín colorado mi pregunta era por el tema de cuando hablabas de las inversiones y todo el tema de feminismo instituciones academias por sobre todo pero me quedo con lo que pasó recién en psicología que una persona dijo hablemos hablamos por encima de este congreso entre nosotros pero donde está la comunidad donde está presente las personas que realmente queremos o quieren queremos todos escuchar nuestras versiones de las bueno de las experiencias en todo ese ese entramado y conocimiento y análisis de lo que estamos haciendo porque hasta ahora estamos en un congreso dentro de un lugar viéndonos representando academizando y sabiendo que lo que somos los que estamos acá generalmente pertenecemos o representando pero pero en realidad lo que estamos haciendo un poco es asistiendo o no sé acomodando los jugadores de otras personas y nosotros también pero un poco me quedo con esa duda de que tenemos que ser más participativos y que participen también las comunidades hay tres manos levantadas más una acá y dos allí gracias bueno primero decir que disfruté mucho de la conversación y de las ideas de Raquel y quería traer un comentario en realidad por una cosa que me chocó muy profundamente hoy en la tarde recibí de unas compañeras nicaragüenses que están en el exilio que fueron expulsadas de su país por por la dictadura de Ortega una una cosa que me chocó porque son muchas hablando este apoyando a Corina este y entonces me quedé con se lo comenté le dije mire yo me defino en otras luchas este por supuesto cuestionando y criticando y luchando contra esas formas de expropiación de lo común porque en realidad lo que Maduro hace es expropiarnos colectivamente de la idea de izquierda que construimos en nuestras luchas de toda la vida este pero no me puedo identificar con una figura neoliberal como Corina Machado como representante y entonces esto me traía a la pregunta o al comentario que me gustaría que hicieras sobre esta producción de lo común en las prácticas sociales colectivas de las que tenemos montones de archipiélagos por todos lados cómo se expresa después en lo político porque creo que hay un salto ahí que es casi abismal en el sentido que es un salto que nos coloca como estas compañeras que están viviendo padeciendo en sus cuerpos viviendo en otros países habiendo perdido todo su casa todo su familia todas las cosas pueden pensar que la salida puede estar la sanidad de Venezuela puede estar en Corina Machado no sé me dejó muy desconcertada y bueno quería compartirlo acá con todos porque estamos en estas búsquedas y solo un comentario creo que tenemos que tal vez no entendí bien la pregunta sobre la identidad pero cuidado que muchas veces hablamos de identidades cuando estamos hablando por ejemplo de la población afrodescendiente y la lucha no es identitaria es contra el racismo la exclusión y esa no es una más allá de que en sus colectivas hacia adentro trabajen la identidad pero en realidad no es una es una lucha política y es una lucha antirracista que va más allá de la identidad ahí empiezo ahí empiezo dejamos las otras dos para la sí ahorita ahorita es que ya se hizo un tema este este aquí el micro sí a ver voy a empezar un poquito en desorden pero en diálogo aquí con la colega pues sí esas compas se les fueron las cabras o sea se les fueron o sea porque a menos que creas que el enemigo de mi enemigo es mi amigo que es absolutamente dentro de la lógica formal aristotélica marrancia no a menos que creas eso eso no lo puedes decir sí aunque no puedes tampoco desconocer todo el mal que han hecho pues o estas brutalidades de expropiaciones a mí me parece bien como tú lo formulabas me parece muy claro que decías es que es el ideario de izquierda lo que ha quedado expropiado allí y está colapsando y por eso uno no sabe dónde ponerse porque tampoco te vas a poner de porrista de maduro o no bueno yo no ¿no? ahí estoy viendo de lejitos trato de saber más o menos qué dicen las personas en fin trato de ver qué van qué van haciendo en fin porque la cosa es cómo te quieren hacer colapsar en una serie de polarizaciones dicotómicas y toma partido por uno por otro y bueno de ahí hay que escapar como de la peste porque es un mecanismo brutal de enmudecimiento ahora si no te quieres quedar muda entonces ¿cómo rechazas esa cuestión? ¿cómo? que es un poco lo que estoy tratando de presentar ¿sí? o sea porque ya no nos alcanza la cuestión izquierda-derecha no nos alcanza porque la verdad nos han quedado a deber me gusta expresarlo así a veces en otros y en algunos yo diría porque le han hecho perfectamente mal pero ahí está ¿no? pueden tener una serie de razones muy amplias etcétera ¿no? pero ha sido insuficiente ¿no? y los estados se han mostrado impotentes y impotentes para controlar el capital no han podido entonces ¿cómo? ¿cómo vamos a relanzarnos las preguntas otra vez? porque que hay necesidad de destejer de parar de boicotear de defender etcétera es más que evidente es más que evidente en muchos lugares del continente es muy claro ¿no? que esto que se llama desarrollo es en realidad destrucción de todos los medios del sostenimiento que en fin hay un acervo enorme de argumentos críticos el asunto es ¿cómo? ¿cómo? ajustamos cuentas con toda esa historia ¿cómo? ni rechazamos sino nos hacemos cargo y pensamos a través también de lo que nosotros hemos podido lo que no ha quedado allí capturado etcétera ese es un poco el llamado ¿no? y luego otra cosa si yo te discreparía contigo porque cuando tú dices de todo lo que hacen las tramas de sostenimiento etcétera ¿esto cómo se expresa en lo político? yo más bien te lo cambiaría ¿cómo se expresa en lo estatal? ¿o cómo colapsa en lo estatal? ¿o cómo se descompone en lo estatal? ¿o cómo se altera y se le dificulta en lo estatal? etcétera ¿sí me explico? porque un poco el llamado es al reconocimiento de la capacidad política puesta en juego en este conjunto de asuntos y qué cosas aprendemos y entonces variar las preguntas parece ser que esto no concuerda mucho con el modo como se organiza lo otro pues sí pues sí pues sí cierto ¿y por qué es inconcordante? ¿y por qué es contraproducente? ¿y cómo se producen las capturas? allí hay otro campo enorme de investigación creo yo entonces simplemente esa como esa precisión y justo eso viene con lo que decías tú yo te voy a contar una anécdota de estas de ahora ya no son 25 años ahora son 30 no, no, no menos 27 algo así cuando yo salí de la cárcel el primer porque estuve presa una temporada entonces el 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 primer trabajo que me conseguí bueno que me dio una colega muy querida que sabía que estaba rascándolo así fue dar clases en un diplomado de género y me dijo pero ahora hay que hablar de políticas públicas yo ay cabrón ¿qué es eso? neta no sabía uno que era políticas públicas te estoy hablando de los años 90 ¿sí? la política anterior no se basaba en políticas públicas la política anterior se basaba en esta idea del Estado del que organizaba el desarrollo que eran unos aparatos inmensos etcétera el neoliberalismo llega descompone todo eso privatiza todo y hace políticas de compensación y abre ventanitas para todo mundo y entonces había políticas públicas entonces había necesidad de una serie de sociólogos que clasifica todo en serio pero es que eso es histórico o sea no es que no es que siempre ha habido políticas públicas es en un momento muy específico empieza este asunto de pensar las cosas como políticas públicas y la verdad en muchos casos pensadas así estorban más que ayudan ¿por qué? porque generalmente son políticas políticas de segmentación social justo lo que dijiste tú entonces cierran identidades y ponen en competencia segundo a veces son focalizadas bueno en México ahora todas las políticas son derechos ¡ah! ¡qué bien! pero al mismo tiempo que según son derechos de todas maneras colocan y fijan una relación del ciudadano como carente y el estado como dador y ya la molamos porque así está estructuralmente establecida la relación entonces tú eres el eterno carente a ti te van a dar ¿no? y ya y bueno a veces te van a dar si pasas no sé qué exámenes a veces te van a dar si acreditas que perteneces a tal grupo o habrá variaciones pero estructuralmente la relación está mal porque eso venía junto con pegado con todo el paquete democracia procedimental y ciudadanía que nos lo metieron pero como diablo en los años 90 y que eso no hemos acabado de romperlo no hemos acabado de romperlo eso fue un mecanismo político muy duro o sea yo sí pienso que es un momento de pensar otro contrato social así bien no la ruso ¿no? o sea neta es un momento de pensar otros términos del contrato social un contrato social donde se establezca de una manera distinta la cuestión de la centralidad del agua para como un como un derecho humano como un bien de acceso a las personas y a los cultivos donde se destraben un conjunto de formas políticas que en realidad amarran el armado neoliberal en términos políticos y las políticas públicas es uno de esos entonces cuando tú o sea a mí me sacaba de onda porque yo decía a ver en México el presidente neoliberal por excelencia es aquel que fue de los años 90 que se llamaba Salinas de Gortari como el equivalente de de Menem de Fujimori de así esa banda ¿no? o sea los los neoliberales canónicos ¿no? o sea los que hicieron las cosas y ese es el papá de los programas de asistencia social bueno a mí ahí me da duda ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué esto es un mecanismo de contención también? ¿por qué si no podemos hacer otra cosa esto sí vale la pena? todo es muy contradictorio pero mientras tú más claridad tengas a la hora de entender esas contradicciones que navegas vas a poder hacerlo de mejor manera pero no te vayas con fintas no te creas los discursos no sé si me explico y ese justamente es un problema de esta traducción como dice el doctor Castro que anda por ahí un compa que fue a Puebla de la traducción del grito rebelde a la prosa administrativa del Estado pues es que no contiene esa traducción siempre sale mal mil cosas se pierden no hay tonalidades si me explico lo devalúa lo aplana entonces bueno por allí diría ¿qué hacen los varones? ¿qué estás haciendo tú? compa ¿qué les toca? dime pasen el micrófono ¿pueden pasar? o vente y aquí di pero cortito es que o sea es que mira yo nada más ¿qué hacen los varones? ¿o qué? los varones que están esforzándose por entender los varones que están tratando de ir contra su hábitus es decir contra las relaciones sociales que tienen incorporadas de desconocimiento de la voz de las mujeres de desconocimiento de sus ideas y que no les sale como eso como hábitus esto del hábitus no sé si en psicología se maneje mucho en sociología sí es esta cuestión ¿no? de las relaciones sociales incorporadas que se vuelven como una base fundamental que es básicamente pre-reflexiva te va a salir como porque sí ¿no? entonces hacer un esfuerzo de ir contra el hábitus es reconocer autoridad a las mujeres es detenerte a la hora de preguntar o de decir en fin y y yo creo que en las cuestiones antipatriarcales hay muchas cosas que los varones tienen que hacer un varón apoyador un varón respetuoso un varón trabajador un varón que sí está dispuesto a organizarse y que está dispuesto a hacer las tareas pues es una fuerza productiva de las tramas un señor que quiere hablar y hablar y hablar y poner un problema para cada solución no ese sí es una lata ¿no? entonces no sé ¿qué estás haciendo tú? mira ¿ves? no, sí el micrófono sí porque además está la traducción claro pero no sé dónde ahí claro y le agradezco la invitación y la pregunta y obviamente compartir es eso mismo es ese diálogo así que le agradezco ¿verdad? lo que me ha dejado reflexionando en muchos aspectos de formación yo soy psicólogo social comunitario de profesión también soy investigador y soy investigador precisamente de la línea de la construcción social de la hombría en ese sentido desde los 90 vengo haciendo investigaciones sobre ese tema y por supuesto he estado en constante diálogo con colegas como usted y en distintos países tratando de comprender este asunto de una manera lo más clara para todos y todas pero ciertamente cuando tratamos los temas y con algunos feminismos por supuesto se trazan unas barreras demasiado fuertes porque las identidades que tanto hablamos pues se vuelven eso se vuelven paredes no son porosas unos son hombres otros son mujeres y todas las variantes ¿verdad? que hay en ese proceso por supuesto a veces me he dado cuenta que queda clara para todo el mundo que las mujeres son una construcción social pero para muchos discursos que escucho da la impresión que el hombre nace y es de X o Y forma por naturaleza entonces ese discurso es el que me causa dificultad porque todos somos construidos por la sociedad en la que vivimos y obviamente estamos siguiendo una dirección tratando de cambiar algunos esa forma tradicional de ser hombre o esa forma tradicional de ser mujer pero mi punto ha sido básico para no consumir más tiempo y es que en última instancia no se puede hablar de ser mujer sin hablar de ser hombre como no se puede hablar de ser hombre si ser mujer en varias de las investigaciones que hemos hecho esa es la pregunta clave y la graciosa es la respuesta porque cuando le preguntamos a una mujer en qué ha ayudado un hombre en tu formación al principio se quedan turbadas o como que pero y cómo un hombre va a ayudarme a mí a mi ser mujer pero cuando vamos traspasamos esa barrera empiezan a comprender que cuando crecen la figura de un padre de un tío de un abuelo influyen en esa forma de ser mujer y viceversa la forma en que las mujeres educan y creen que van y van formando a estos hombres cuando son ellas solas incluso las que lo hacen están construyendo un tipo de hombre lo que parecería estar claro y con eso cierro es que a los hombres nos construyen definitivamente para que no seamos como las mujeres pero no queda claro qué tipo de hombre es el que estamos construyendo en ese proceso de crianza y desarrollo en todos los niveles de la sociedad voy ahora a la de allá a la de allá te sentí a ver no sé si pesqué tu pregunta pero quiero criticar lo que percibí de tu modo de preguntar porque creo que estabas haciendo una pregunta desde la falta y ese no es un buen camino compa es decir aquí estamos y somos un bolón de académicos o no sé muy bien cómo lo decías y podríamos estar alentando una participación con otros etcétera y podemos hacerlo y aquí estamos unos que estamos y está bueno que estemos y luego es como una cosa que podemos hacer el alentar otras participaciones y el ampliar estos debates no sé si me explico cuando uno plantea que creo que era como el espíritu de tu pregunta una cosa como desde estoy haciendo una cosa pero en realidad debería estar haciendo otra que es quizá no te entendí pero eso es un poco lo que sentí el camino de la respuesta es malo porque te lleva y no soy psicóloga entonces si digo pura tarugada me perdonan pero te lleva a una cosa muy culposa y eso está muy malo eso está muy malo porque porque bueno porque desde ahí no se hace nada ahí regresamos al judio cristianismo así más brutal ¿no? este entonces pues podemos hacer esto y podemos hacer otras cosas y ojalá hagamos otras cosas y yo estoy segura que tú haces otras cosas y yo también y las compañeras hacen otras cosas y en otros momentos hacemos otras cosas y hoy estamos haciendo esta cosa que de alguna manera también está siendo útil entonces pues está chingón o sea las tramas hacen un montón de cosas diferentes así un poco te diría y coincido con el otro compa que me preguntó acá por dónde andas acá este yo también le temo me asusta o sea no me gustan estas como asuntos tan colapsistas tan así tan de susto loco y digo porque sí lo que sí es verdad es que se está sintiendo que las crisis más duras paradójicamente que se viven de muchas maneras en nuestro continente en África en algunos lugares de Asia que se viven de manera muy dura se están ahora viviendo también de manera muy agresiva y muy tremenda en algunos lugares del primer mundo y entonces ahora sí ahora sí es como ya está el incendio y es un gritadero bárbaro ahora no estoy de ninguna manera queriendo hacer negacionista ni del cambio climático ni de nada sino de las maneras en las que eso se gestiona y en dos sentidos porque por un lado está toda esta cosa de simplemente cubrir con un velo y hacer cosas de pura simulación una vez más como el greenwashing etcétera o sea pura simulación para que o sea que que las acciones no condicen con el grado de del problema que te presentan o todos son tontos o qué o sea ahí hay algo que no es congruente hay algo que no checa por una parte pero por otro lado las capacidades de regeneración de la vida sí están en nuestros lugares sí están en nuestros lugares y y el chiste es cultivarlas el chiste es no dejarlas perder es seguir ampliándolas es seguir practicándolas en fin por ahí por ahí te diría había dos más que no sé porque ya es medio medio tenemos un tema que me sigue del tiempo porque también hay una sorpresa ¿verdad? sí entonces invito a las compañeras que se quedaron con las preguntas también a acercarse luego con Raquel para compartir que va a estar todo el encuentro ¿no? y a quien tenga ganas también de compartir con ella y en esto del agradecimiento y agradecerte un montón hacerte un obsequio de una compañera Claudia Ganso que fue docente de la facultad es un grabado inspirado en el diseño de la de la conferencia digamos y estas sillas así que nada en este gesto agradecerte un montón la generosidad agradecerles un montón y recordarles que no se vayan que hay una sorpresa este y nada nos vemos mañana con un montón de cosas que hay para hacer listo